A ver, yo creo que es un proceso que comienza a comienzos del siglo XX, sobre todo con las primeras leyes de instrucciones primarias y obligatorias, y tiene un desarrollo paulatino y sostenido, y llega a su punto más alto, digamos, durante el gobierno de la Unidad Popular. En que, o sea, ya entre los años 40 y 50, tenemos que la educación secundaria de los liceos deja de ser el patrimonio de un grupo muy pequeño en la sociedad y se amplía, y la ampliación de la matrícula universitaria también, que es un fenómeno que va de los años 50 y llega a su punto pic, Recuerdo sobre eso, un libro de Ascanio Cavallo, que planteaba aquí en el gobierno de Freddy Montalva, no alcanzaba a ser el 2% la población universitaria, digamos, con el cartón. No alcanzaba a ser el 2%, es impresionante. Claro, el promedio de escolaridad de los chilenos de 8.7 años, o sea, primero medio, tampoco estamos más lejos, pero sí han aumentado los sectores más escolarizados. Es que, ¿sabe lo que pasa, profesor? Si uno mira, o sea, aparte como de las afirmaciones de sentido común de la clase media, o de las cosas que se dicen a nivel global de las sociedades contemporáneas, que se perdieron, que se cayeron los grandes proyectos colectivos y todo eso, si uno revisa los testimonios de los trabajos que existen sobre personas de clase media, para el caso chileno hay una cosa bien interesante. El ideal de lo que se quiere lograr sigue siendo muy similar, tanto a comienzos del siglo XX como a comienzos del siglo XXI. Seguridad laboral, estabilidad laboral, tener una casa propia, que tus hijos estén bien. Y vivir de movilidad social. Claro, no ser pobre cuando viejo, o sea, no caer en la miseria después de los 60 años. Lo que sí ha cambiado, particularmente del periodo de la dictadura hasta ahora, es la percepción social de cómo tú puedes conseguir eso. Porque está muy instalado que vivimos en un mundo con una flexibilidad laboral o precariedad laboral muy alta y que de hecho, más que ser constante, lo que tú tienes que ser es, por algún término nuevo, proactivo. Tienes que moverte, tienes que estar de aquí a allá. No te puedes quedar trabajando mucho tiempo en un solo lugar. Porque estás más solo, porque te faltan soportes. Ahora, ¿hasta qué punto eso se basa en la realidad? O sea, ¿hasta qué punto también hay una leyenda como rosa o dorada del pasado? De que antes todo era estable y después con la dictadura todo cambió. Yo creo que eso es algo que debe relativizarse un poco. Pero sí, la percepción actual es que estamos todos solos. Yo creo que ese es...